Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo ver el email y el número de serie en Realme Onfepro 5G. La verdad, en este dispositivo existen dos maneras de ver el número de email y número de serie. Primero, es más simple y más sencilla. Tenemos que acceder a la aplicación y llamadas. Y aquí introducir este código que estáis viendo. Y aquí como vemos, nos sale su primer email número, su segundo email número y aquí más debajo el número de serie. Pero también podemos hacer desde los ajustes. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la aplicación de ajustes. Después de eso bajamos hasta el final y más arriba abrimos la información del dispositivo. A ver, aquí bajamos un poco y abrimos la información de estado. Aquí como vemos, nos sale su email número primero y su email segundo número. Después de eso, aquí en el penúltimo fin, nos sale su número de serie. Y de esta manera, como vemos en Realme Onfepro, podemos ver el número de serie de estas maneras. Muchísimas gracias por ver este video. Dejadme un comentario. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!